Bienvenidos a nuestra casa en Japón. Nos hemos mudado a un templo. Nos encontramos en Koyasan. Este es uno de los complejos de templos budistas más importantes de Japón. Se encuentra en las montañas de Wakayama, al sur de Osaka. Cuenta con 120 templos y está considerado patrimonio de la humanidad. A día de hoy es uno de los sitios más sagrados del país. Koyasan es destino de muchas rutas de peregrinaje, algunas de las cuales se acaban aquí en Diamond Gate. Y además ofrecen retiros espirituales, tanto para religiosos como para no creyentes. Y hospedajes en templos, lo que vamos a hacer nosotros hoy. Impresiona, ¿eh? Es muy grande. Me gusta. Todavía no podemos entrar a la habitación, así que vamos a explorar primero el pueblo y luego vamos al templo. Estando de viaje por Japón creo que es una muy buena manera de alejarse de ese caos de la ciudad. Venir a conocer un lado más tradicional y más tranquilo. Pasear por los bosques y ver templos. Creo que es una muy buena experiencia. ¡Vamos, Mark! ¡Empuja! Una de las figuras religiosas más importantes e icónicas de Japón es la de un hombre poeta y lingüista llamado Kukai. Este fue a China a estudiar el budismo tántrico y volvió a Japón con esos conocimientos y fundó el budismo Shingon, asentándose aquí mismo en Koyasan. Hasta hoy es recordado como uno de los grandes maestros que propagó la enseñanza budista y la razón principal por la que este sitio es tan conocido. Estamos ahora en el cementerio de Okunoin, el más grande de Japón. Cuenta con más de 200.000 tumbas y es visitado por más de un millón de personas al año. La mayoría vienen aquí en busca de una experiencia un tanto espiritual, aunque también se hacen visitas más turísticas. Detrás mío se encuentra la tumba de Kukai, también conocida como Kobo Daishi y es el mausoleo más importante y más visitado de todo el cementerio. De hecho, está aislado y no te puedes prácticamente ni acercar. ¡Suscríbete al canal! Detrás mío se encuentra la Universidad de Koyasan, dedicada principalmente a estudios budistas. Puede entrar cualquier persona que pague la matrícula de entre 1.000 y 2.000 euros. Tenga los estudios secundarios acabados, que se pueden cursar en el mismo pueblo y pase el examen de entrada. Con el pueblo visto, vamos para el templo. Creo que hemos llegado. Se respira calma. Esto es nuestra casa. Hay tanto silencio, no hay nadie. No creo que moleste a nadie hablando fuerte, pero me siento mal. De respeto. Zapatos fuera. Bienvenidos a nuestra casa tradicional en Japón. Oficialmente nos hemos venido a vivir a un templo. Vemos que el suelo está compuesto por tatamis, un suelo clásico de este estilo japonés, hecho como de paja y creo que cáñamo. Lo importante es descalzarse antes de entrar. Tenemos en el centro una mesa sin sillas. Nos sentamos en el suelo con estos cojines. Un calefactor por aquí, por si hace frío por la noche. Unas ventanas. Y os preguntaréis, ¿dónde vais a dormir si aquí no hay nada? Y es que esta habitación es moldeable. Aquí dentro tenemos los fotones, que son las camas. Así que vamos a tener que retirar la mesa. Vamos a dormir en el suelo, y no lo digo como algo negativo. Ya que mientras esto sea cómodo, es indiferente la altura a la que estés. Aunque la habitación parezca muy básica, no es nada barato venir a hacer esta experiencia. Cuesta alrededor de 220 euros la noche. Este es nuestro espacio privado. Luego tenemos otros espacios compartidos, como los baños, las duchas. Hay jardín, puedes salir a pasear y demás. Pero como habitáculo particular, más que suficiente. Y en la entrada esta pequeña pica. Estas son las duchas de hombre. En Japón es muy común tener varios asientos a la vez, donde la gente se pone y se asea de esta manera. En ese aspecto no son tan privados como nosotros, que normalmente tenemos duchas individuales. Pero bueno, y por aquí la gran bañera o jacuzzi o mini piscina. No sé realmente qué es esto, pero me ha gustado bastante. Eso sí, si quieres ducharte tienes que hacerlo entre las 4 de la tarde y las 8 y media. Ni antes ni después. Así que hay que adaptarse a los horarios que te dan. Y estos son los baños de hombre. Por aquí creo que todo bastante normal. Una pica, algunos retretes por ahí de pie, por aquí sentado. Retretes de estos inteligentes de Japón. Me gusta esto. Vas a usar el chorro ese que te da en el culo, Marc. Obviamente. Y aquí unas picas mixtas, para venir a simplemente lavarte los dientes o la cara. Bastante bien. Muchas gracias. Finalmente se está en el tatami, ¿ok? Como tres de té. Ok, amigato. Mucha comida. Escucha mi espalda, Marc. Dios, ¿y cómo te puedes poner así? Yo no soy elástico. No me lo puedo creer. Mira, se me suben las piernas. ¿Qué dices? ¿No puedes hacer esto? No. No puedo comer. No me lo puedo creer. Hay mucha gente corrobada, ¿eh? Capua. Y ahora me lo entiendo. Y tras de estar siempre así. La táctica magistral es poner el pie por debajo de esto. Es una dieta vegetariana y todo tiene bastante buena pinta. Hay que afilarla siempre. Nunca se sabe cuándo te va a atacar un vegetal. Vamos a probar la típica flor. A ver qué tal. Ah, bueno. ¿Esto es tofu? Sí. ¿Y esto qué es, tío? ¿Y esto qué es, tío? Un pan. Los comentarios de esta cena van a ser constantemente. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Ah, esto está bueno. ¿Y esto qué es? Miso soup. Está bueno. Verduras en tempura. Vamos a probar otro de estos. Vamos a probar un poquito de arroz. Le vamos a poner alguna fritura. Muy rico. Te quedas muy lejos de las cosas al comer. Esto es calabacín. Uno que pillo. Y esto es sal de wasabi. Estoy tomando sola como un lorateco. Y de postre tenemos unas judías, algo de fruta. Y esto que tengo demasiadas ganas de probar, pero no sabemos qué es. Estas judías. Muy dulce. Está bueno. Me da mi que la naranja con la mano, ¿verdad? Toda la vida. Sabe como a naranja. Se intentaba hacerlo interesante, ¿sabes? Y ahora el plato maestro. ¿Qué es? No sé, tío. Como tortitas de maíz y el bambú que no sé cómo se come. Hay que vaciarlo quizás. ¡Qué satisfactorio! Buah, esto está rico, ¿eh? No sé si realmente vendrá dentro del bambú o lo han puesto ellos. No creo que el bambú venga con esto de serie. Pero vamos a ir a un bosque de bambú y me voy a cortar unos cuantos brotes. A ver qué fruta es esta. ¿Te puedes creer que no sé qué fruta es? ¿Qué dices, tío? A ver. Es melón, ¿no? ¿Ese melón amarillo? No, no es melón. ¿No? Es como una nactarina, pero extraña. Tío, es pera. ¿Qué dices? Es pera. ¿Pera? Claro. ¿Una pera naranja? Esto es pera. ¿Sí que se ve un poco a pera? Un poco no, esto es pera. ¿Pero hay peras naranjas? Esto es pera. ¿Puede ser? No. Sí, sí, es pera, tío. Muy buena. ¿Un charmito? No. ¿Teníamos que hacer esta la vez? No voy a regalar un tono de grada. Es muy pequeño el trabajo. Toca preparar las camas y a dormir. ¡Uy, tío! Es una piedra. El cojín está bien. Quizás un poco dura, pero para la espalda incluso es sano. Después de haber comido así, poner la espalda recta está bastante bien. ¿Pero te has fijado que es como de pinchos? Hostia, es bien, ¿eh? ¿Los ves? Son bultos. Son las 12. Nos levantamos en seis horitas para un evento muy especial. A dormir. Son las 12. Son las 12. Acabamos de salir de la ceremonia, no nos han explicado tampoco mucho de qué iba, por lo que he leído, se queman unos trocitos de madera que simbolizan tus deseos y haciendo de esto esperas que se cumplan. Una manera muy curiosa de empezar el día. Ahora toca el desayuno. Arroz. Hace mucho frío, así que solo tener el caldo calentito, ya estoy feliz. Después de esta tranquila noche, nos vamos del templo, pero esto no acaba aquí. Y nos vamos al próximo destino. Aquí en Japón, mirad qué perros más raros. Muy extraños. Estamos de paso por Nara, una ciudad conocida por este enorme parque que curiosamente está lleno de ciervos. Aquí son animales sagrados, de hecho matar uno suponía la pena de muerte hasta hace poco. Hoy están protegidos como monumentos naturales y son tratados como animales santos. Vamos a comprar, vamos a comprar unas galletas para esta gente, unas galletas de arroz típicas para alimentar a los ciervos. Y creo que ya nos están viendo las intenciones porque se están juntando todos. Hello. Claqueta dando galletas. ¡Qué daño, tío! ¡Dios, Dios! No tengo tantas manos. ¡Para, para, para, para! ¡Viene a mí! ¡Viene a mí! ¡Viene a mí! ¡Viene a mí! ¡Este, este! ¡Tú, tú! ¡Este es muy agresivo, tío! No me cae bien. Toma, vete tú. Tú me caes bien. No, ¿este es el que me ha mordido? Ya está, no tengo más. ¿Pero qué es esto, tío? Yo pensaba que esto sería tranquilo. ¡Me vienen a mí todos! ¡Corre, Mark! ¡Corre! Yo quería alimentar a más cantidad de animales. Vamos a por ese que está muy solo. Me hago pena. Vamos a hacerle el día. ¿Te imaginas que ahora está solo porque es el más furioso y me ataca? Hola, amigo. Esto es para ti. Una para ti y la otra para el pequeño. Si no le cabe ni en la boca. Sí, pero poco a poco, ¿eh? No la suelta. Es un buen día hoy. Me siento muy realizado. Mira, me la está pidiendo. Está haciendo una reverencia. A la que das una galleta siempre quiere más. Que se aparten los coches. Bien hecho. Aunque no tenemos mucho tiempo, no podíamos no pasar por Kioto. Así que vamos a visitar un par de sus sitios más interesantes. Y creo que no somos los únicos. Mucha gente. Estaba por vida。 No, vale. No, vale. No, vale. Entonces, vamos a vemos en el segundo empete. Tengo hambre, Mark. Hay que probar alguna delicia de aquí. Solo he pillado manju. Vamos a probar qué tal. Es una especie de como pan dulce con carne dentro. La carne lleva un poco de soja. Le doy un 9. Muy bueno. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!